Buenas tardes jóvenes. Voy a compartir con vosotros una perspectiva sobre la iglesia emergente y la formación espiritual. Mi nombre es Ingo Sorki, profesor bíblico en la Universidad Adventista del Suroeste en Texas y también soy parte de una nueva iglesia recién formada en el sur de Dallas, pero más importante es que soy el marido de una esposa desde hace 22 años y padre de dos hijos adolescentes y soy un estudiante de la Biblia. Desde 1988 a 1990 fui estudiante en un seminario teológico luterano en Alemania. La teología era profunda. Grandes nombres enseñaban ahí, grandes palabras volaban alrededor y gran teología nos rodeaba, pero hice un doloroso descubrimiento mucho antes que la iglesia emergente llegue a ser un tema conocido. No todo lo que sacia tu sed es agua limpia y no todo lo que es líquido es agua viva. Un sistema teológico y prácticas que no tienen sus raíces en el tema de la gran controversia son peligrosos. La espiritualidad y la adoración que no están basadas en la Biblia y el espíritu de profecía no son solamente peligrosos, pero son realmente mortales. He percibido un alto grado de perdición y quiebra en un plan que extiende sus tiendas fuera del refugio seguro del movimiento remanente. La última atentación de Jesús tiene que ver directamente con la adoración y la espiritualidad. Y ya que esta es la clave esencial en este asunto ahora mismo con la iglesia emergente y la formación espiritual, debe que estamos en la fase final de la última batalla. No nos podemos permitir beber simplemente de cualquier fuente. Algunas aguas subterráneas son contaminadas y algunas filosofías son envenenadas. De hecho, la revelación nos advierte que algunos sistemas religiosos están cayendo y Babilonia se convierte en habitación de demonios, en cárcel de todo espíritu inmundo y jaula de toda ave inmunda y aborrecible. La revelación 18.2. Salí de ella, pueblo mío. Ese llamado actual. La iglesia emergente es un movimiento global informal entre los cristianos y enfatiza la experiencia por encima de la enseñanza doctrinal. Es ampliamente abierto a los esfuerzos ecuménicos y valora la relación amistosa a costa de los principios. Es sentimientos contra hechos. Y efectivamente, viajando por Europa, he descubierto que, bajo la influencia de esos libros y publicaciones que no pertenecen al remanente, tenemos un director de una academia adventista que es la cabeza, el jefe del movimiento ecuménico en esa región. Mano a mano con la iglesia emergente, la formación espiritual abraza prácticas que podrían ser buenas en sí mismas, como sencillez, ayuno, pero son mezcladas con prácticas oscuras, como la oración contemplativa, controlar la respiración durante la oración, repetir una y otra vez Jesús, Jesús, hasta vaciarte de ti mismo, hasta qué, hasta quién. Tiene sus raíces en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola y aquí es donde empieza el problema. Esta espiritualidad fue en realidad el esfuerzo principal del catolicismo para contrarrestar la reforma protestante. Bajo el atuendo de la simple enseñanza sobre la espiritualidad, el contenido y la metodología de la formación espiritual en realidad sirven para una agenda que es contraria al movimiento adventista. Nuestro enfoque está en la profecía en la verdad doctrinal. Nosotros no nos basamos en las emociones, aunque los sentimientos son importantes. Y el sistema adventista tiene una meditación que está definida por la Biblia y el espíritu de profecía y nada más. Por supuesto, he encontrado muchos católicos sinceros, incluso en nuestro viaje hacia aquí. Tuvimos hermosas conversaciones con una familia de católicos camino al hotel y él me envió un mensaje antes de marcharse firmando de tu católico favorito. Yo estuve involucrado en la formación espiritual mucho antes de saber que la formación espiritual es una palabra de moda y un problema. Y no estoy aquí para violentar personas o instituciones, pero quisiera compartir una experiencia con vosotros. Para obtener mi doctorado estuve obligado a leer libros extraños. A los padres del desierto, monjes, guías espirituales, ninguno de esos conocía nada sobre el mensaje de salud, sobre el mensaje del santuario, sobre 1888, sobre guardar el sábado o sobre el antitípico día de expiación. Aún me acuerdo a un tipo sentado a mi lado inocentemente levantando la mano y preguntando al profesor por qué estábamos leyendo estas cosas. ¿Acaso no teníamos material de cualidad en la Biblia y el espíritu de profecía? Fui acallado por el profesor con una sonrisa de autosuficiencia y algunos comentarios entre los dientes. Luego he recibido enseñanzas para fundación de nuevas iglesias. Otra vez tuvimos que leer libros, cinco libros, pero no fueron obreros evangélicos ni el evangelismo ni tampoco los hechos de los apóstoles. He preguntado por qué leemos eso, ya que los autores no saben siquiera qué es una hamburguesa vegetal o una high stacks. Es un término típico adventista para una ensalada vegetal. ¿Acaso no tenemos material de confianza en los escritos de Ellen White directamente inspirada por Dios? La respuesta del profesor me dejó de piedra. Él dijo, leemos estos libros y luego bautizamos los conceptos con ideas de Ellen White. ¿Por qué comer carne cuando puedes comer los vegetales de primera mano? ¿Por qué gastar dinero? Se nos dice en el Ministerio de la Curación, página 347. ¿Por qué gastar dinero en lo que no es pan? ¿Y por qué leer eso cuando hemos sido advertidos sobre sus intenciones y objetivos? Gran controversia, página 234. Fue su objetivo de los jesuitas, estudiado, para garantizar riqueza y poder que sean dedicados a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Y el diablo se enfureció contra el remanente. Esos extraños conceptos espirituales se deslizaron en la iglesia adventista a través de un libro que tengo aquí mismo, de John Harvey Kellogg, El Templo Viviente. No estoy seguro por qué lo tituló El Templo Viviente. Kellogg proponía que Dios estaba en todo, enseñaba el panteísmo. Esta enseñanza borra la línea de separación entre los seres sobrenaturales y las cosas naturales. Eso efectivamente reduce a Dios a una mera fuerza, a una esencia mística que pervierte nuestra realidad, como lo dice aquí. Bueno, no he leído todo el libro porque Ellen White misma no quiso leerlo, pero alguna cita como esta, el aire es la medicina de Dios y la sana comida es la medicina de Dios. Pero escuchen eso, hay poder, vida, en el agua pura, porque la vida de Dios está en ella. ¿Qué es la naturaleza? La respuesta de Kellogg, la naturaleza es simplemente un nombre filosófico para Dios, que es la fuerza activa en la naturaleza, el todo en todo. Alerta Roja de Ellen White, cita de manuscrito 11-3-1-4. Cuando usted escribió este libro, no fue bajo la inspiración de Dios, sino que a su lado estuvo el que inspiró a Adán a mirar a Dios en una falsa luz. Nunca enseñen tales cosas en nuestras instituciones y no les presenten delante de nuestro pueblo. Ellen White al presidente A.G. Daniels en la conferencia general de 1903. Tengo algo que decir a nuestros profesores con respeto al nuevo libro, El Templo Viviente. Tengan cuidado de cómo sostener las ideas de ese libro referentes a la personalidad de Dios. Según el Señor me presentó este asunto, esas ideas no tienen la aprobación de Dios. Son una trampa que el enemigo ha preparado para estos últimos días. Yo pienso que si Satanás intentó una vez, lo hará de nuevo. No necesitamos el misticismo presente en este libro, dice Ellen White. Los que atienden esas sofisterías pronto se encontrarán a sí mismos en una posición en que el enemigo podrá hablar con ellos y conducirlos lejos de Dios. Se me presentó que el autor de este libro está en un falso camino. Él ha perdido de vista la verdad distintiva para este tiempo. Y aquí tenemos la clave. No es solo lo malo que es malo en el mal, es el bien que el mal destruye en el bien. Ellen White le dijo al doctor, usted prácticamente ha destruido al Señor Dios mismo. Tenemos tanta buena teología en el movimiento remanente que las demás cosas son una distracción fatal. Ellen White dice en mensajes selectos, página 197, no os engañéis, muchos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora tenemos ante nosotros la alfa de este peligro. La omega será de una naturaleza más asombrosa. El templo viviente contiene la alfa de esas teorías. Sabía que la omega seguiría dentro de poco y he temblado por nuestro pueblo. Ella también dijo, estas son palabras especiosas. He buscado el significado de esa palabra, ya que el inglés no es mi idioma materno. Especioso significa superficialmente plausible, pero en realidad mal. El consejo de Ellen White es claro y conciso. Dejen el mundo ir hacia el espiritismo, la teosofía, el panteísmo, si así lo desean. Nosotros no hemos de tener nada que ver con esta rama engañosa de la obra de Satanás. Hechos de los apóstoles, página 378. Y creo que voy a aceptar la oferta del Dr. Bohr, que si le pago 10 dólares, me dará 10 minutos más. Hechos de los apóstoles, 378. Las amonestaciones de la palabra de Dios respecto a los peligros que rodean a la iglesia cristiana son para nosotros hoy. Como en los días de los apóstoles, los hombres intentaban por medio de tradiciones y filosofías destruir la fe en las escrituras, lo mismo hoy, por complacientes conceptos de la alta crítica, entre comillas, evolución, espiritismo, teosofía y panteísmo, el enemigo de la justicia está procurando llevar a las almas por caminos prohibidos. Aquí no se trata únicamente de preferencias en adoración. El destino eterno de las almas está en juego. ¿Por qué me importa todo este asunto? Me importa porque no fui creado como adventista el séptimo día. Y no he encontrado la verdad mediante velas encendidas en habitaciones oscuras, ni mediante la respiración, ni repitiendo Jesús 300 veces, ni con música que es llamada locura ruidosa, que no es ACB, A-C-B, aprobada por Christian Berthal, un gran ex músico convertido. Adventista es cristian, ¿verdad? Quiero decir algo a los adolescentes, algo que yo mismo descubrí como adolescente. Es bueno ser A-E-C-D, adventista del séptimo día. Las doctrinas no fueron para mí un obstáculo para convertirme en adventista. Fueron un catalizador para conducirme a Cristo. Cuando tenía 18 años he descubierto el sábado y fue como ¡guau! Descubrí el santuario y fue como ¡guau! 1884, ¡guau! El espíritu de profecía, una profeta de Dios entre nosotros, ¡guau! Es bueno ser adventista del séptimo día. Pero seguramente no a través del camino místico. Los autores no adventistas os van a decir que la doctrina es la manera equivocada de conducir a los jóvenes modernos, seculares, postmodernistas, neopaganos a Cristo Jesús. Pero adivinen qué, aquí estoy como testigo y no puedo hacer nada en contra de esto. Mis recomendaciones para todos los jóvenes. Apreciad vuestra identidad adventista. El ADN de nuestra identidad adventista es profético, no patético. Número dos. Leed y estudiad vuestras Biblias. No necesitáis ninguna otra literatura. Mensajes para Loma Linda, página 64. El único libro que es esencial que todos lo estudien es la Biblia. Punto número tres. Simplemente orar y orar simplemente. No os dejéis implicados en luces, apariciones, velas, aromas, olores, sonidos, etc. No necesitáis estas cosas. Necesitáis ponerse de rodillas y orar. No necesitáis seguir el modelo de oración de nadie o repetir que uno dice, sino a Jesús y las Escrituras. Cuatro. Leed y apreciad los escritos de Ellen White en lugar de otros escritos. Mensajes selectos, volumen 3, página 92. Los hombres pueden configurar sistema tras sistema y el enemigo tratará de seducir a las almas de la verdad, pero todos los que creen que el Señor ha hablado a través de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Patriarca y profetas, página 635. Es un paso peligroso considerar ligeramente los reproches y las advertencias de la palabra de Dios o de su espíritu. Y por favor, no llamad a Ellen White una mística. Ellen White no fue una mística. Ellen White fue una profeta para prepararnos para la segura venida de Cristo Jesús. Yo leía sus libros a los 17 años sin saber bien el inglés. Vosotros lo podéis leer ahora. Los podéis comprender y amar. Cinco. No dejad a Cristo y no dejad a la iglesia. Testimonios, volumen 7, página 16. Débil e imperfecta, necesitando constantemente ser advertida y aconsejada, la iglesia es sin embargo el objeto de la suprema consideración de Cristo. Y probablemente habéis oído de la cita que dice que la iglesia puede aparecer como a punto de caer. Cuando tenemos la impresia que la iglesia está a punto de caer, sabemos que no es así. Porque tenemos la garantía de Cristo en el contexto muy interesante. Ellen White dice, Satan asobrará sus milagros para engañar. Él establecerá su poder como supremo. Y luego sigue la cita de la iglesia puede aparecer como a punto de caer, pero no caerá. También se nos dice que habrá divisiones que se van a formar dos grupos. En eventos de últimos días, página 62, se dice, y habrá tiempo de gran angustia y que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. Última cita y luego haré mi llamado. La Gran Controversia 458. El enemigo de las almas desea impedir esta obra y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, él tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Si tenéis aún los sentidos despiertos y estáis siguiendo el pulso de la iglesia, podéis ver que esto está pasando exactamente ahora. Queridos jóvenes, resistid ahí hasta el final. Recién mi propia madre, bendito su corazón, le dijo a mi nieto de Alemania que Dios está en todo, que él no es el creador del cielo y de la tierra, que no es limitado a un cierto lugar, sino que lo podemos ver en la naturaleza, en la cascada, en el arco iris, en la puesta del sol. Parece que John Harvey Kellogg está vivo y feliz, aunque me hubiera gustado haberse quedado solo en los copos de maíz. Y parece que debía tener una pequeña charla con mi madre. Lo que hice, ella me dijo, me hiciste pensar. Y parece que debo también tener una charla con mi pequeño nieto. Mi pregunta para vosotros, generación de jóvenes para Cristo. ¿Vais a compartir la verdad basada en la Biblia y el espíritu de profecía? ¿Vais a compartir la verdad con vuestros prójimos, seres humanos, antes de que sea eternamente demasiado tarde? Porque es bueno ser ASD, adventista del séptimo día.